El largo de camisa desde la base del cuello hasta el largo de camisa deseado, el contorno de tórax alrededor del tórax, dejando siempre un dedo de augura, desde el hueso rotador para el ancho de espalda, en línea recta hasta el otro hueso, el contorno de brazo alrededor de la parte más prominente del brazo, la parte más ancha, colocamos la cinta métrica y dejamos un dedo de augura.